Las noticias más importantes de este 12 de diciembre a continuación en Noticiero LPG. El 87.8% de los salvadoreños aprueba el trabajo que ha realizado el presidente Nayib Bukele luego de tres años en el cargo, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica. Luego de tres años y medio en el poder, los salvadoreños mencionan como logros principales de Bukele la mejora de la seguridad pública, en particular el combate a las pandillas, el manejo de la pandemia de COVID-19 y mejoras en el sector salud, educación y carreteras. En cuanto a los fracasos, la primera mención en este momento es para la implementación del bitcoin como moneda, el aumento de precio de la canasta básica, la aplicación del régimen de excepción y las capturas arbitrarias. La aprobación del presidente es un punto más alta que la de hace seis meses, pero 4.7 puntos más baja que su punto más alto de aprobación, lo cual ocurrió al cierre de su primer año de trabajo. La información sugiere que la imagen del presidente se ha erosionado muy poco, pese a sus acciones en contra de la inconstitucionalidad democrática, sus riñas permanentes con la comunidad democrática internacional, la adopción de una moneda impopular como el uso del bitcoin y el acercamiento que tuvieron dos de sus funcionarios con líderes de pandillas. Agradecimiento. Ese fue el motivo por el que cientos de salvadoreños llegaron a la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Acompañados de roces y velas, cientos de personas hicieron largas filas desde las 5.30 de la mañana para poder ingresar al altar mayor y venerar a la guadalupana. Cada 12 de diciembre se conmemora la aparición de la Virgen Morena en el Cerro Tepeyac al Indio Juan Diego, por lo que los asistentes visten con el tradicional traje típico. Durante el día se celebraron misas, rezos y diferentes actividades en el templo. Las autoridades informaron que este año no se realizará la tradicional quiema de pólvora y la serenata. Abogados del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo presentaron el pasado 2 de diciembre una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por supuestas violaciones por parte del Estado salvadoreño a derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los denunciantes aseguran que desde el Estado hubo una vulneración a los derechos de acceso a la información pública, a un juez independiente y a la verdad, por hechos ocurridos desde mayo de 2021 con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los abogados basaron su denuncia en los artículos 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Estado salvadoreño reconoce la competencia del Comité desde 1995 y, por esa razón, este tiene la facultad de constatar violaciones de derechos humanos y, a la vez, señalar la reparación de estos cuando hayan sido comprobados. El expolítico salvadoreño Ciro Cruz Cepeda falleció este lunes 12 de diciembre a sus 77 años de edad. Su fallecimiento fue confirmado por el encargado de comunicaciones de la fracción del Partido de Concertación Nacional en la Asamblea Legislativa, aunque se desconoce por el momento la causa de su deceso. Cepeda fue el máximo dirigente del PCN y durante su trayectoria política de más de tres décadas fue parte de la Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano, presidiendo estas dos últimas instituciones en diferentes años. Los restos de Cepeda están siendo velados en funeraria la auxiliadora. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.